¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, para este video ahora me acompaña mi hija Blackie y mi hija Lila. ¡Ay! Mis dos chihuahuas. Bueno, me faltó Winnie. Ya después en otro video lo conocerán. Y en este video quiero platicarles acerca de que nosotros queremos darle un cambio a nuestra casa. A lo mejor una temporada del año, en Navidad, suele darse mucho y no sabemos qué es lo que le pueda hacer falta y que tampoco gastemos tanto dinero. Y pues bueno, la cortina puede ser una opción para renovarse completamente nuestra sala, nuestro comedor, nuestra cocina, pues obviamente donde ustedes quieran cambiar, ni justo nuestra recámara. Miren, esta es la cortina que yo tengo en mi sala, que ya no me gusta. O sea, yo la compré cuando recién me casé y pues bueno, van pasando los meses y te vas dando cuenta que pues ya no va con el estilo y vamos a cambiarla en este video tutorial y te voy a decir qué es lo que necesitas. En alguna tienda donde vendan telas o que sean especialistas para cortinas, les van a vender estos que son ménsulas y vamos a necesitar dos tubos. Uno para la cortina de arriba que va a ser como más elegante y el otro tubo que va a ir colocado aquí para la cortina que va a ir abajo y va a ser de fondo. Una vez que hayamos comprado nuestras ménsulas, que tienen que ser de dos para los dos tubos y además estos tubos deben de ser de la medida de nuestra ventana en el área que la vamos a utilizar. Puede ser un poquito más grande, no porque nuestra ventana sea chiquita, nuestra cortina también tiene que ser chiquita, la podemos hacer más grande y así va a dar la apariencia de que es una ventana mucho más amplia. Lo que necesitamos comprar es la tela. Yo para la tela de la cortina como que principal o la que va a ser decorativa, elegí esta que ya tiene un poquito más de diseño. Mira, aquí está. La que va a ir en la parte de abajo va a ser blanca. Y encontré en Parisina esto, que cuando le pregunté al joven que nos estaba ayudando a comprar y a seleccionar todo, me dijo que solamente se cose en la parte de aquí la tela clarita y estos hoyitos van en el tubo. Entonces, tienen unos como seguritos aquí atrás de plástico que se van amarrando entre sí para que vaya haciendo esto. Así, 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 así. Bueno, además de lo que ya les platicaba que necesitamos que era nuestra tela y esto que vamos a encontrar, pues necesitamos tijeras, aguja, yo les recomiendo dos agujas e hilo. El hilo, pues no importa de qué color porque realmente no se va a notar. Yo aquí ya la avancé, ya tengo la mitad. Y fíjense lo que vamos a hacer. Yo les estoy haciendo una pequeña bastilla manual y lo que les decía que va a ir agarrada así, la estoy doblando. ¿Sí, sí ven? Miren, aquí está ya mi hilo. Y con la otra agujita, por eso les digo que necesitamos dos o un alfiler, vamos a adelantarnos para darnos una idea de cómo va a ir creando. Y una guía. Y esta espera nos va a ayudar a que no nos vayamos a ir chuecos. Esto puede ser lo más tardadito que es hacer. Pero pues bueno, pueden adelantarle poco a poquito aquí. Fíjense cómo le vamos a ir. Ya terminamos de coserlo, ya le hicimos el nudo, lo cerramos. Y ahora sí vamos a empezar a meter. Ya lo que les decía, tenemos un agujito que ya nos van a ayudar a ir caminando en nuestro tubo y que vaya quedando pisado. Si ustedes no encuentran esta mallita, que ojalá que sí lo hagan, porque la verdad que ayuda bastante, te facilita mucho, mucho el aceite de tu cortina, pues bueno, hay que hacerle un canalito para poder ahí meter lo mismo. Lo mismo, nada más meteríamos el tubo por este canalito y no se vería triste. Y ya metemos nuestro tubo y apretamos, aseguramos para que no se salga nuestra cortina. Ya le dejé esto para que más adelante le hagamos una bastilla. Así que hay que comprar una tela que no se desigache muy pronto. Y bueno, esta es nuestra parte de nuestra cortina ya utilizada. Y en la parte 2 del video vamos a hacer la cortina decoración. Vamos a tapar todos nuestros tubos puros y es con la tela café que ya se les ha gustado. Así que síganme en redes sociales y también denle like a esta video. ¡Gracias! ¡Gracias!